Lo que yo noté, pues aclarando que estamos en una jornada nocturna, usted es profesor de los durados, ¿quién lo dijo? De ciclo 3 y ciclo 4, que son de sexto a noveno. Pues he visto que hay mucha gente mayor, que a través de los años se ha visto que las personas, pues las personas ya de edad no tienen mucho estudio, o sea, la mayoría llega hasta quinto, tercero de primaria ya, en caso de los abuelos, los alumnos padres, se ve mucho eso, la gente antes estudiaba poco, ahora como que ya ha despertado más ese interés, ya sea por interés de salir adelante o porque los padres ya están más al pendiente y pues no sé, pues por factores así similares. Uno nota mucho y hoy día se ve que hay mucho humor estudiando en la nocturna, precisamente por la situación económica, ellos consiguen trabajo en el día y vienen a estudiar en la noche. También encontramos casos de personas muy adultas. ¿Por qué? Porque ellos en otra época, hace muchos años, los padres tenían la creencia de que la mujer, por ejemplo, no necesitaba sino hacerle primero de primaria, aprenderle de escribir más o menos, ustedes salgan de estudiar, porque usted es mujer y usted es otra vez para ser ama de casa o mamá. Al muchacho le enseñaban o le inculcaban de que estudiara primero y segundo, que aprendieran a escribir y vayan a trabajar, esa era la lectura que presentaba. Hoy día los muchachos han despertado en ese sentido, los que trabajan en la mañana, la trabajan en el día, ellos tienen la facilidad de venir aquí a terminar el bachillerato en tres años. Ellos estudian tres ciclos, ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5.6. Y lo mismo sucede con personas adultas, bastante adultas, que están estudiando y hay gente que es lindo ver la responsabilidad que tienen esas personas. Tal vez al tanto, no sé, tanto yo veo como responsabilidad, no, porque es como ya, es una obligación que ellos tienen, porque la mayoría de los trabajos, así sea para arrendero de la calle, le piden un 11. Lastimosamente esa situación se da, mamá. Les exigen que para ir a repartir eso sea un simple tiempo, una empresa, debe ser pachillera. Pero mira que no solamente por eso, no es cuestión de que por cuestión de trabajo, que sea una exigencia bachillerato completo, no, mira que uno comentando con ellos, ellos le cuentan a alguien que lo hacen básicamente porque tienen, no, tienen hijos que están en edad escolar y entonces ellos dicen, yo no voy a quedar atrás, yo necesito que mi hijo aprenda y entonces una de las ideas es que yo le pueda colaborar a ese pelado en la casa. Entonces ellos me meten a estudiar, ingresan al bachillerato nocturno con esa idea, con esa mentalidad, yo le puedo ayudar a través de, el esfuerzo que yo estaba haciendo acá en el nocturno, yo le puedo llegar a la casa y multiplicar lo que estoy aprendiendo. Sí, también con eso es un caso. Esa es una de las.